Vaya semanita de ganadores o de ganones, empezando con los resultados del famosísimo debate de un edecán contra miles y miles de esposas que no estuvieron de acuerdo en el peinado y el escote, aunque a sus maridos sí les gustó. Todos los dirigentes de los partidos políticos, empezando por Pedro Martínez del PAN, salieron a decir que su candidote había sido el mero mero a la hora de las propuestas. Con encuestas de internet y toda la cosa, también los priistas se declaraban ganadores en la voz de su cuero dirigente, el profe Juan Carlos Lozano. Y no hay que decir de los partidos de izquierda, que también a través de la diputada Giovanna Bañuelos, dijeron que a su candidato le había ido muy bien. Pero por ganones no paramos, porque luego de las elecciones en la UAS, del supuesto cochinero, de la mano negra y uno que otro intento de reventar el proceso, se hizo finalmente la votación. Más temprano que tarde salió, hasta eso discretamente, Armando Silva a decir que él había ganado. Pero no se quedó atrás su contrincante, que enfurruñado por supuestas irregularidades, juró y perjuró que el ganador era él, y que echaría para atrás la elección a don Virgilio Rivera. El árbitro electoral de la UAS, no le quedó más que pedir alguna disculpa por cualquier molestia o úlcera provocada. Igualito que el don Memo Guizar, flamante contralor del Estado, que no pudo con la doña Amalia. A ver, ¿quién le cura esa úlcera, eh? El mono animado del tal yo.